Betty la Fea regresa, luego de más de 20 años, y el tráiler oficial se estrenó finalmente, mostrándonos un poco de la trama. Luego de verlo varias veces, me encontré con algunas sorpresas. En este video les voy a desvelar todos los detalles que tal vez no viste. Bienvenidos a El Observador Indiscreto. Agárrate con esta noticia que te voy a dar. En los primeros segundos nos dan un repaso rápido. Betty vuelve a su estilo original, con capul, grandes gafas y un vestido sin estilo que tiene un aire al famoso vestido de su primera llegada cómoda, pero de color naranja. Además vemos a Armando, la hija de ambos que se llama Camila, Sandra, Berta, Hugo Lombardi, Patricia Fernández, Marcela, Nicolás y Don Hermes. Personajes que por cierto aparecen varias veces durante el tráiler, lo que nos indica que tal vez tendrán mayor importancia durante la serie. Luego tenemos la escena del funeral del papá de Don Armando, Roberto Mendoza. En el primer plano vemos a Armando y detrás alcanzamos a reconocer a su mamá, interpretada por la actriz Talú Quintero. Luego, además de Marcela, Hugo y Patricia, vemos a Mario Calderón. Cuando Betty se cae, alcanzamos a ver que también está Nicolás. Sin embargo, la mamá de Betty no aparece en ningún lado durante el tráiler. Por alguna razón, hay un chico emo al lado de la tabla. Con algunos planos de diseños de ropa y de una cocedora nos dan a entender que la hija de Betty Armando es una diseñadora de modas que vuelve de estudiar en el exterior y que además todo lo documenta a lo TikTok. Vemos el plano del matrimonio y luego un plano de la serie Ecomoda, además de los 15 años de la chica. En el plano en que dice que sus padres ya no se pueden ni ver, observamos a Betty que está mirando a Armando como si estuviera descubriendo algo. Aunque nombra a Marcela, no creo que sea la razón de la discusión. Vemos incluso una maleta y ropa de Armando. Betty lo echó de la casa. Armando Mendoza, el soltero más codiciado. Betty leyendo una revista sobre la soltería de Armando nos recuerda al primer capítulo de Betty la Fea, donde ella lee una revista también y se entera que Armando se va a casar pronto. Aquí vemos la nueva recepción de Ecomoda. El logo es muy diferente al de la primera novela y además no vemos a Aura María, que incluso no aparece en todo el tráiler. Sin embargo, la actriz apareció en una primera presentación del casting hace unos meses, lo que nos indica que tal vez tenga una aparición corta en esta serie. Me parece interesante la vestimenta de Betty acá porque guarda cierta relación con los vestidos coloridos de su juventud, pero con mucho estilo. Hola amor. Luego del beso, la cara de ambos nos hace pensar que tal vez ni el mismo Armando entiende que está pasando. ¿Tal vez es una trampa y la mujer es una villana? En la sala de junta vemos un personaje secundario importante. Se trata de la hermana de Marcela Valencia, María Beatriz. Sin embargo, no vemos a Daniel, personaje que va a desaparecer, ya que el actor confirmó que no va a participar. Por cierto, el actor que encarnó al papá de Armando y que aparece en el video tiene actualmente 83 años. Aquí vemos un plano clásico, los empleados de Comoda tratando de escuchar qué pasa en la sala de juntas. Está Sandra, Berta, Freddy, Patricia que parece que ahora se la lleva mejor con las chicas y una nueva integrante, una actriz afrocolombiana que hará un nuevo personaje. Como si se tratara de un reemplazo de Marianita, actriz afro que no participará en esta nueva serie. Tal vez pueda ser su hija dentro de la historia. Betty, otra vez la presidenta de Comoda. Pues se nos dañaron los planes. Este nuevo personaje parece ser el villano, ya que Marcela lo trata como si fueran muy cercanos. Él se encontraba al lado de su hermana en la sala de juntas, lo que indica que es un personaje importante y que además hace parte de la familia Valencia. ¿Betty? ¿Qué le pasó? Me divina, Betty. ¿Está bien? Mejor que nunca. Acá, con su estilo antiguo, podemos ver una vestimenta casi igual a la del primer episodio de la telenovela. Mire, Beatriz, quiero que le quede claro que después de lo que pasó con Daniel. Marcela besa algo que tiene en la mano como si fuera un recuerdo muy importante y además nombra a Daniel diciendo que le pasó algo. Tal vez el personaje murió. Desgraciadas. El tráiler continúa mostrándonos algunos personajes nuevos y antiguos. Un desfile que parece ser de Camila Mendoza y algunos datos sobre la trama. Sin embargo, podemos constatar que el personaje de Sofía y la famosa Pupuchurra no se encuentran, ya que las actrices tampoco aceptaron ser parte de esta serie. Te extrañaremos, Pupuchurra. Y ahí está, un repaso por este tráiler que nos deja a todos expectantes. ¿Será que va a funcionar esta nueva serie? ¿Ustedes qué opinan? Cuéntenme en los comentarios. Si les gustó este video no olviden suscribirse, darle like, compartir y darle click a la campanita para no perderse nada de lo que subo. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias.